Como venimos haciendo para pasar la cuarentena, para conectarnos con los protagonistas, tanto de estudiantes como de gimnasia, hoy volveremos a hablar con un protagonista de la Reserva de Estudiantes de La Plata. Ayer tuvo lo propio el jugador Bruno Palazzo, con nuestro querido Lucho Barrazo. Y hoy hablaremos con Federico Tevez, un protagonista de la Reserva de Estudiantes de La Plata, categoría 99, igual que Decio, igual que Rodríguez, que fueron los anteriores entrevistados. Así que vamos a tener una linda charla con Federico, hablar de todo, un poco de su historia, de cuándo llegó a Estudiantes. También es un futbolista que está hace bastante en el conjunto Pincha Rata. Voy saludando a los que se están uniendo. Gracias por estar acá nuevamente. A ver si me llega la solicitud de Fede. ¿Qué haces Fede? Hola, ¿cómo estás? ¿Ahí estás? Sí, sí. ¿Me ves bien? ¿Me escuchás bien? Bien, bien, todo bien. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. ¿Vos? Bien, todo en orden. Antes de arrancar, Fede, le voy a recordar a los seguidores y también a vos, si no estás al tanto, que estamos sorteando la camiseta de Facundo Mura, que nos la dio para sortear, un compañero tuyo de casi toda la vida en Estudiantes. Así que pueden participar en esta publicación de Inferiores Platenses. Le digo a la gente que se está uniendo, vos si querés también podés participar. La vamos a sortear después de la transmisión en vivo. Así que esperamos que todos bajan a participar por la camiseta. Ahora sí. Voy a participar yo porque todavía no me dio ninguna. ¿No te dio ninguna? No, estoy esperando todavía. Vamos a ver si está Facu entonces por acá. Ya hay un mangueo de Federico Tevez hacia él. Sí, sí, sí. Bueno, Fede, ahí está Gonzalo Decio y yo te quería preguntar por qué pensabas que te nominó. La verdad no sé, no sé. Después del vivo que hizo él le hablé diciéndole qué onda, por qué me nominaste y me dijo que me gustaba hablar a mí entonces, que por eso, pero nada. Le dije que le iba a prender fuego porque él no tenía opción de revancha. Entonces, vamos a ver si le podemos comprometer con algo. Bueno, bueno, vamos a ver entonces. ¿Sabés, Fede? Te voy a hacer una pregunta que quizás te la hayan hecho muchas veces como para arrancar esta entrevista. Yo escucho el apellido Tevez e inmediatamente pienso en Carlos. ¿Tenés algo que ver con el jugador de Boca? No, no, nada que ver. Nada que ver. Ojalá, ojalá, pero no. ¿Sabés que estuve buscando como para tratar de decirte y de justificar este parecido? Vos naciste en La Plata, ¿cierto? Sí, sí, soy de acá. El apellido Tevez me parece que no es muy común, en La Plata tampoco, y según los datos que estuvimos recolectando, también hablando ayer con vos, me contabas que en tu anterior club, antes de estudiantes, jugaste de mediocampista ofensivo. Sí, en Hernández yo en realidad arranqué de nueve. El primer partido que me acuerdo que jugué de nueve era un tanquecito, entonces me mandaban arriba porque tampoco tenía tanta movilidad ni nada, así que empujaba las pelotas que quedaban ahí. Ahí voy saludando, sí. Y después, bueno, pasé al medio, pero más ofensivo. Voy saludando, se están uniendo Facu Mura, Iván Arquiaga, un saludo a toda la gente. Le estoy preguntando a Federico Tevez si tiene algo que ver con Carlos, y hablando de esto, en la época que empezaste a jugar al fútbol, bueno, el Apache ya estaba saliendo campeón de la Libertadores, estaba triunfando en Boca. ¿Alguna vez te dijeron el Apache? Sí, pero como jodiendome, como... Nada, los compañeros igual mismos de estudiantes, fue como un Apache, Apache, pero nada, como jodiendome, no es que fue un apodo que quedó siempre. Y bueno, imagino que te habrán preguntado muchas veces si tenés algo que ver con él. Sí, 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 millones de veces. Es más, a todos lados, te diría. El Luifa, que es el profe, un profe que tuve mucho tiempo yo de chico, me decía Charlie, por Carlos. Mirá vos. Y también, por información que estuvimos buscando, vos sos hincha de estudiantes, ¿no es cierto? Sí, sí, soy hincha de estudiantes. Pero, ¿puede ser que te hayan querido ser hincha de Boca, igual que Carlos? No, no. Yo fui hincha de Boca de muy chico, hasta el 2005, creo, que conocí a mi entrenador de Hernández, Pato, que le mando un saludo. Y él me fue llevando más para el lado de estudiantes, él es muy fanático de estudiantes con la madre Elsa, así que ellos me hicieron de estudiante. Está muy bien, está muy bien. Volviendo entonces un poco a tus inicios en el fútbol, Fede. Empezaste en Hernández, en cancha de 7, un club que jugaba la Liga Lifipa de acá. Lifi, jugaba Hernández. Lifi. Sí, arranqué. En realidad mi primer club fue Iris, que jugué en la categoría 97, pero jugué pocos partidos. Y después cuando se creó la 99... Toma un poco, ¿qué recuerdos tenés de ese club? Y nada, los mejores, los mejores. Cada vez que me imagino los partidos en esa cancha, los momentos que viví, nada, lo único que me trae es felicidad, porque la pasé muy bien, me llevé mucha gente conocida, mucha gente muy importante. Y nada, quiero mucho al club y a todo lo que me dejó. ¿Y hoy en día seguís teniendo contacto con esa gente con la que compartiste plantel? Sí, sí, con casi todos. Con el arquero Facu, con los defensores Aaron, con Tommy no tanto, pero igual con casi todos nos hablábamos, con Mario. Nos juntamos hace poco igual, todos juntos, así que bueno, sí, sigo teniendo contacto. Y con Pato siempre, con el entrenador y la madre siempre, siempre. Vienen a todos los cumpleaños, yo trato de ir a los de ellos, así que sí. ¿Y te acordás en qué año llegaste a jugar a Diego Hernández? No, y yo te diría que no sé si 2005 o 2006, porque fue cuando empezó. Pero, ¿qué pone esto? Sí, dicen que quieren jugar a la Play con vos. Me contaron que... Lo vi a Renzo y lo vi a Nasa. Eso no, boludo. ¿Qué te contaron? No, me contaron que estás jugando mucho a la Play. No, no, no estoy jugando nada. Es más, mi cuenta la tiene un amigo, un amigo y él juega esa cuenta. Por eso capaz se creen que estoy jugando, pero no, no. No sos vos entonces. Ahí aporta, creo que tu mamá es que vas a jugar en el 2005. En el 2005, claro. Ahí entonces empezaste a hacer tus primeros pasos. Primero como delantero, después como volante ofensivo, mientras acumula que está riendo, imagino que por lo de la Play. Ah, un hijo mío, un hijo más. Ah, bueno. Bueno, bueno, eso queda para después entonces. Y tu primer contacto con estudiantes, Fede, ¿te acordás? ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue? Yo creo que fue, que yo me enteré, no sé si 2009, 2010. Creo que años anteriores ellos habían, como que habían contactado por mí, pero yo no sabía nada. Creo que me enteré 2009, 2010. ¿Y tuviste chance de ir a otro club antes o, digamos, pasaste de Hernández directamente a estudiantes y ahí te quedaste hasta hoy? No, no, pasé de Hernández a estudiantes y que en realidad no dejé Hernández yo. Jugaban estudiantes cancha de 11 y en Hernández cancha de 7. Ah, está bien. Sábado Hernández se hacía domingo con estudiantes. Bueno, me imagino que un desgaste interesante. Eras chico, obviamente. Sí, era chico y no sabía. O sea, no tenía como noción. Y había días que jugaba Sábado Hernández, domingo estudiantes. Y después del partido de estudiantes jugaban Hernández de vuelta porque había una copa de campeones que entraban los primeros tres de cada grupo. Y nosotros la jugábamos casi siempre. Así que hacía tres partidos por fin de semana. Y en ese momento, siendo tan chico, le decís que sí a todo también. Sí, sí. Sí, aparte no sentía el cansancio. Claro. Capaz en el tercer partido sí, pero no, no. Estaba bien físicamente también. Bueno, saludo a la gente que se va uniendo. Estamos charlando con Federico Tevez, defensor de la categoría 99 de estudiantes. ¿Te acordás tu primera prueba, Fede? Hay una historia muy linda sobre la posición. Vos me contaste que jugabas de 9 primero, que después un poco más retrasado. Y cuando llegaste a estudiantes, ¿de qué te probaste? Yo llegué a estudiantes y yo no tenía ni idea del fútbol en cancha 11. Llego a estudiantes y cuando me preguntan de qué... ...es en Hernández y más o menos en la oposición ahí, en mediocampista ofensivo, de 10 le dije. Y a mí me agarra el técnico y me dice, bueno, por derecho o por izquierda, me dice. No, no, de 10 le digo, acá, en el medio, adelante. Y ahí me probé de enganche. Creo que hice una vez fútbol en esas dos semanas, una o dos veces, no me acuerdo. Y fue una de enganche y otra de cinco. Y bueno, ahí pude quedar en el club. Es un caso raro, la verdad, de los categoría 99. No sé si pasó en otra categoría, pero muchos empezaron jugando allá arriba, de volante, de enganche, y hoy están todos en la defensa. Claro, bueno, yo cuando llego al club, que creo que me estaba probando, yo no me acuerdo, justo llega a NASA. Sí. Que en NASA sí llega de enganche ahí como ya ofensivo, ya redefinido. Entonces, si no me acuerdo mal, por esos motivos me bajaron un poquito a mí a jugar de cinco. El de cinco y a veces de ocho también, viste, iba derrotando. Y hablando un poco de compañeros, con los que hoy compartís plantel y que también estaban en ese momento, Nero Rodríguez me contó que llegó a los cinco años, así que imagino que él estaba. Pero después, ¿te acordás alguno que hoy también están estudiantes? Sí, estaba el negro, estaba Santi Ricciardi, el ruso estaba conmigo. ¿Y quién más? No me acuerdo ahora, pero no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo. Y encima estamos hablando de casi diez años, si no me fallan las cuentas, en estudiante. Sí, hace muchísimos años, hace muchísimos. Pero creo que éramos tres o cuatro. Claro. Que habíamos quedado. ¿Y te acordás quién fue tu primer amigo ahí en el Pincha? Pasa que yo cuando fui, me fui a probar con un amigo, entonces, con un amigo acá de la escuela. Sí. Más o menos como que estábamos todo el día juntos, viste, pero nos llevábamos bien con todo, con el negro, con Santi. Nada, siempre me llevé bien con todo. Bueno, Nasa también estaba, cuando yo llegué estaba Nasa también. No me eches la culpa. No me eches la culpa, dice Nasa. Sí, sí fue tu culpa, blu. Me cortaste la pierna. Nasa usaba la diez y a vos te mandaron un poquito atrás. Sí, yo empecé usando la diez, llegó él y me tuvieron que dar a cinco. Era uno jugador, usaba la cinco. Decíamos, Fede, caso extraño, la 99, muchos volantes, muchos volantes ofensivos, se fueron retrasando. ¿Te acordás cuando fue la primera vez que jugaste de defensor? ¿Qué es tu posición actual? Sí, fue más o menos en el 2011, que a mí el técnico me dice que, fue así, a mí me ficharon en agosto y esos seis meses yo podía jugar en metro nada más. Entonces, cuando a mí me, en enero del otro año, en febrero, me dicen que si quería jugar en AFA, tenía que jugar más atrás. O sea, había una posición que ellos me querían, pero más atrás, que era de stopper por derecha, porque jugábamos con línea de tres. Y yo quería jugar, yo en AFA quería jugar sí o sí. Entonces, sí, le dije, mandame atrás. Como sea. Sí, quedé ahí, a veces jugaba de cinco, pero, no, ya quedé de derecha y de izquierda, de stopper. Acá acotan y dicen, ¿qué pedazo de enganche eras? Ah, ¿viste? Pero bueno. Y también leo un comentario de Luciano Galetti, que se firmó y dijo, grande, Fede. Qué grande. Un saludo para Luciano y para la familia. Y para Juli. Le mandamos, entonces, un saludo grande. Bueno, me contabas recién la historia de que querías jugar en AFA, que accediste a jugar de defensor. ¿Te gustó? Y sí, sí, porque a mí me gustaba jugar. En realidad, tuve que aprender, porque vos imaginate que nunca fui defensor y las veces que jugábamos, no sé, ponerle con doble cinco, yo era el ofensivo. Así que imaginate que no marcaba a nadie. Pero bueno, tuve que acomodarme y nada. Me empezó a gustar después. Pero también hubo un punto en el que hiciste la gran Facundo Mura en la primera de estudiantes y jugaste como lateral izquierdo a pierna cambiada. Sí, sí, bueno, cuando empezamos a jugar con línea de cuatro, que fue en pre-novena, porque antes jugábamos con línea de tres, había partidos que me tocaba jugar de lateral izquierdo. Y bueno, me las arreglaba. Tampoco era que te iba a desbordar y tirar un centro a la cabeza, pero me las arreglaba, viste. Sacarla, la podía sacar lejos con izquierda porque tenía fuerza, pero eso. Y hablando de esto, se me viene una pregunta a la mente. En los reducidos que quizás surgen ahí en las prácticas medio informales, ¿jugas de defensor o vas arriba? No, bueno, en los informales soy un 9 tremendo, tremendo. Y te lo pueden decir ahí. Últimamente andaba jugando de 9 y bastante bien, viste, con bastante gol, pero bueno. Ya cuando se hace formal me tengo que ir atrás porque adelante, si se juega formal no tengo ni un poquito de chance. No la revienta nunca, dice, por acá Martín Córdoba. No, ese es mi tío. Recién, Fede, hablábamos de que jugaste también como lateral izquierdo. Te llegó medio de sorpresa, ¿no? Fue un técnico que antes de un viaje, de uno de los cuantos viajes, estuvo en la 99, te pidió. Sí, en sexta fue. A mí me estaba tocando ser suplente de central. Y me agarró Pedro Verde, creo que un mes antes de viajar. Y me dijo que iba a viajar, pero que me necesitaba aprobar de 3. Claro. No teníamos tanto recambio en esa posición y en ese momento Iván ya estaba en reserva. Íbamos a llevar un 3 solo, que era él. Así que me dijo si podía jugar de 3, que ya tenía experiencia. Y le dije que sí, que obvio. Imaginate que con una gana de viajar yo también le digo, sí, poneme de 3, lo que quieras. Ese fue el viaje a Japón, ¿no? Sí, fue el viaje a Japón que al final no jugué ni un partido de 3. Ni un segundo jugué de 3. ¿Y cuando jugué? En 5 partidos jugué 4 partidos de central. Claro. No jugué de 3 ni un segundo. Ni entrené, creo. Creo que sí entrenamos 5 minutos de 3, pero nada más. Y bueno, cambió la historia. Ah, pasa que Iván estaba muy bien físicamente también y podía aguantar todo el partido. Claro. Entonces, también teníamos recambios con Nasa, porque Nasa podía ir de 5. Creo que el último partido jugó de central nada más. Pero bueno, podíamos hacer cambios ahí y nada. Jugó de central. Y después, también hablando de los viajes, ya charlamos con el Ero Rodríguez, que viajó mucho con la 99, Qatar, Japón, Brasil, Holanda. Hay uno en especial que te enfermaste en la semana previa a viajar. Con todo el juego de esta historia. Fue en el segundo viaje a Qatar. En el segundo que fue el torneo más importante del 99. En ese, justo cuando se iba a dar la lista. Y creo que la lista se daba más o menos cuando daban los libres. No me acuerdo mucho. Pero ponenle que dos semanas antes había tomado... Estábamos con el Negro Rodríguez allá afuera. Habíamos tomado una gaseosa ahí y él me convidó. Y viste, ponenle que fue un miércoles. Bueno, el jueves él no apareció en el entrenamiento y tenía paperas. Y viste que la paperas se contagia antes y después, creo que es. Sí, 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 tarda un poco. Nada, esperé dos semanas, me empezó a doler acá un poquito y me agarró paperas. Me agarró paperas y en el momento de la lista no estaba, pero bueno. No sé si me hubiesen llevado o no, pero bueno. Claro. Me quedo con la intriga esa. O sea, se puede decir que el Negro Rodríguez, tomando gaseosa, te contagió la paperas. Sí, me bajó, me bajó él. Fede, ¿es un defensor goleador? No. ¿No? Que tengo posibilidades para hacer gol, tengo. Pero me cuesta, me cuesta bastante. Creo que hasta hace, no sé si dos años, tenía uno o dos goles por año, que para mí era un montón. Pero no, no, ahora me está costando un montón. Poner que por partido tengo una para meter y no sé qué pasa, que no puedo. Hay una muy, que me joden siempre mis amigos, que en el clásico, una abajo del arco, en la línea, yo lo único que tenía que hacer era, nada, la metía, la soplaba y la metía y le re, y le re, fue una locura. ¿De qué clásico estás hablando ahí? El de cuarta, el del año pasado de cuarta, del primer año, el primer semestre. Ahí los muchachos están comentando que sí, que fue increíble. No, no sabés lo que fue. No sabés lo que fue. Después hubo un año que hice, ahí dice mi vieja, uno en contra, que fue en sexta. Sí. Meto un gol en el último minuto contra Chacarita y ganamos, que veníamos con una racha de victoria de, no sé, siete partidos, ocho, no. Ganábamos todo y no nos hacían ni un gol. Metí contra Chacarita y, bueno, a la otra fecha meto uno con Lanús, también ahí estaba goleador, pero... Consecutivo. A la otra fecha, contra talleres de visitante, tiran un centro un poco adelante mío, la quiero sacar con zurda y la clavé en el ángulo, un golazo. Así que tuve tres goles en tres fechas. Cosa que pasa. Ese mes fue tremendo. Sabés que me anticipaste a la jugada porque te iba a hablar de ese gol contra Chacarita. Inferiores platenses te hizo una nota después del partido. Si no me falla la memoria, fue Nico Sotomayor. Le mandamos un saludo si está viendo esto. Contame qué recordás de ese gol. Porque, como corregirás, fue en el 2016, como decía, partido empatado. Casi el último minuto, la última jugada. Sí, fue un partido bastante duro. Nosotros estábamos jugando... En ese momento teníamos una racha que jugábamos muy bien. A lo que jugábamos. Sí, sí. Pero no, ese partido fue durísimo. Ponerle que era... Nosotros capaz pensábamos que era uno de los más accesibles por el rival. No es por subestimar, pero capaz que era un rival que no te presionaba tanto como Lanús. O como cualquier equipo que estaba en nuestra zona. Pero fue un partido durísimo que nos costó un montón. Y última jugada del partido. Hay un córner y puedo anticipar el primer palo. Y fue hermoso. Fue hermoso porque en el festejo también nos tiramos todos contra el Alambrado. Estuvo muy bueno. Muy bueno. Y la repercusión de ese gol en tus compañeros, tus amigos, familia. Un gran momento. Sí, increíble. Mi familia estaba muy contenta. No sé si estaban de ese lado justo cuando hice el gol, que nos fuimos al Alambrado. Pero a esta Nasa, que lo grité con él porque me acuerdo que cabeceo. Y Nasa había ido adelante mío. Entonces da la vuelta y lo veo de frente. Y al primero que vi, lo vi a Nasa. Entonces lo fui y lo abrazé y nos tiramos todos contra el Alambrado. Me aplastaron todo. Después me perdí adentro. Pero... Qué bueno. Sí, fue increíble. Increíble. No te lo olvidás más. No, no, no. Estuvo muy bueno. Vamos a pasar a un tema importante. Fede, recién mencionabas a tu familia. Y tenés una historia bastante compleja dentro del club. Hace poquito tiempo. Una historia con lesiones. Que lamentablemente te tocó una seguidilla de lesiones. Quería que me cuentes y que también le cuentes a la gente. Quizás no está muy al tanto. ¿Qué pasó? ¿Qué te acordás de la primera lesión? Todo lo que vino después. Que me resumas ese periodo. Y bueno, te voy preguntando cuando vos me vayas contando. Bueno. Empezó todo en octava. En un partido contra News. Que me doblo la rodilla y... Nada. Fue como un golpe normal. Que, bueno, tengo que salir, me acuerdo. Sí. Y bueno, desde ese día... Creo que esa semana fui al médico del club. Y me diagnosticaron tendinitis. Y al tacto, viste. Me tocaban la rodilla y me decían sí, tendinitis. Bueno, pasaron una... Creo que una semana. Y a mí me seguía doliendo, viste, de la misma manera. Pero yo quería jugar. La verdad que quería volver y no me aguantaba estar ahí. Entonces era un dolor que a mí no me impedía jugar. Cuando me pasan con los profes, probábamos todo y no, estaba bien. Entonces me dan el alta y bueno, sigo jugando. En octava, en séptima y en sexta. Pero cada vez el dolor era peor al final del partido y cuando terminaba el partido. Yo tenía un dolor que no podía estar. Te permitía jugar, pero terminaba los partidos muy dolorido. Me permitía jugar, pero sí, cuando terminaba los partidos se me hinchaba. Y llegó un momento que yo no podía correr bien. Creo que era sexta, el año de sexta, que yo corría ringueando. Corría ringueando y no me daba cuenta, pero era por el dolor. Y también obviamente obviaba trabajo de fuerza con esa pierna. Hacía todo con la otra. Así que en sexta, después fuimos a Holanda. En Holanda me acuerdo que jugamos cuatro partidos en tres días. Yo de esos cuatro partidos jugué tres partidos y medio. Y cuando terminaba, obviamente vos imaginate cómo tenía la rodilla. Claro. Gigante, pero bueno, las ganas de jugar eran mucho más. Y cuando vuelvo del viaje a Holanda, creo que volvimos un lunes. Y el miércoles ya viajamos a Atlético Tucumán. Allá. El sábado, justo el domingo, me acuerdo que era el día de mi cumpleaños. Sí. Y nosotros jugábamos el sábado. Bueno, en el medio del partido del sábado, la cancha contra Atlético Tucumán estaba horrible. Horrible, muy dura. Y ya desde el principio del partido me empezó a dar como pinchazos en la rodilla. La rodilla, ¿de qué pierna era? De la pierna izquierda, de la pierna inávit. Entonces, el primer tiempo lo aguanté. Lo aguanté bastante y el segundo tiempo ya, en el entretiempo me enfrié un montón y cuando entra el segundo tiempo no podía ni correr ni nada. Tuve que pedir el cambio. Bueno, me cambiaron ahí, mucho dolor, tenía en la rodilla. Así que, bueno, en la semana decidí ir al médico del club. Sí. A ver qué me decía. En primera instancia me dijeron que me iban a operar porque yo tenía resonancias hechas de años anteriores porque me dolía, ¿viste? ¿Y el diagnóstico ahí cuál era? ¿Te acordás? No, no teníamos diagnóstico. Yo no sabía qué tenía en la rodilla. No sabía. Tenía resonancias todo, pero no sabía qué tenía. Así que, bueno, fui al médico con esa resonancia y me dijeron que era una lesión de osteocondritis, que me iban a operar. Eso fue ponerle un martes y el jueves voy y me dicen que no, que no me iba a operar y que tenía que hacer la rehabilitación ahí con los quineseros del club. Y que iba a pasar, o sea, como que era algo de cuestión de tiempo. Claro. Y yo sabía que no era cuestión de tiempo porque hubo tiempo que paré por otra lesión, ponerle, y me seguía doliendo. Entonces yo sabía que con el tiempo no se me iba a ir el dolor. Entonces, bueno, con mi familia estábamos bastante mal. Iba a pasar y yo iba a seguir igual, o peor. Porque cuando no le metía tampoco en entrenamiento me dolía. Necesitabas una solución, digamos. Necesitaba una solución ya. Encima de edad de sexta, que no es quinta, no es cuarta, pero igual es una edad que se definen muchas cosas. ¿Y cómo llegó esa definición? Digamos, el médico te decía que pararas, que era cuestión de tiempo. Después te decía que no, que había que operar. Y te terminaste operando. Pasa que, bueno, el médico del club me decía que no, que no me iban a operar porque creo que había mucho riesgo de que yo no vuelva a jugar. Sí. Había mucho riesgo de que yo no vuelva a jugar, entonces tampoco se la quería, o sea, no me quería hacer mal a mí tampoco. Pero yo sabía que quedándome así y esperando que se me pase, tampoco se me iba a pasar. Entonces, con mi familia decidimos ir a médicos de afuera para ver opiniones, ¿no? Otra campana. Claro, fuimos a uno de Buenos Aires. El de Buenos Aires me dijo que me tenía que operar sí o sí, que él me operaba, pero bueno, no me cubría la obra social, me acuerdo. Nosotros estábamos tan desesperados que dijimos, me operá igual, la pagamos nosotros, hacemos hasta lo imposible. Sí. Así que estuve yendo para Buenos Aires una vez por semana, me acuerdo, como para arreglar todo. Y ese de Buenos Aires me recomendó con uno de acá de La Plata. Cuando vengo acá, con uno de acá de La Plata, también me dijo que era para operarme, pero que me convenía capaz que me operen en el club. Claro, claro. Pero bueno, nada, acá en el club no querían eso. Así que decidimos, con mi vieja, decidimos ir a Hermili, a Gustavo Hermili, que es el segundo médico de primera. Claro. Y Gustavo me dijo que sí, que había que operarme y que él me iba a operar. O sea, yo esto te lo cuento por arriba, pero entre medio los médicos me decían, sí, te tenés que operar, pero hay 50% de que vuelvas a jugar y 50% de que no. Puede salir cualquier cosa. Sí, era lo mismo. Claro, puede salir que no vuelvas a jugar más. Y yo en realidad ahí ya no pensaba tanto en lo que me estaba pasando futbolísticamente, sino en el futuro mío, porque estábamos en el aire y bueno, como te dije, que había 50% de no jugar. Dije, bueno, antes de quedarme así, prefiero que me operen, que salga lo que salga y bueno, que sea lo que Dios quiera. Me imagino que costó tomar esa decisión, tanto para tu familia como para vos, teniendo en cuenta que hubo unos días y vueltas, que también la reputación iba a demandar mucho tiempo. ¿Quiénes fueron los que te ayudaron a tomar esa decisión, además de tu familia, un compañero, alguien del club? Y en el club me ayudaron muchísimo. Yo me acuerdo que en ese momento Pablo Cuatrochi había asumido como coordinador y desde el primer momento que hablé con Pablo me apoyó mucho. Me llamaba, la verdad que estoy súper agradecido con Pablo, también con Fede Berri, que fue también alguien que estuvo siempre pendiente de lo que me pasaba. Juan Tachi, me acuerdo que me llamaba Pato Testa, porque a Pato Testa también le pasó lo mismo. Y hay una historia también muy buena con uno de los jugadores que en ese momento estaba en primera, si no recuerdo mal, con Israel Laponte, que también se te acercó y te dio palabras de aliento. Sí, me acuerdo, esto ya pasó cuando yo ya estaba operado, ya había tomado la decisión, pero estaba operado y yo no sabía qué iba a pasar de mí. No sabía cómo me iba a reaccionar la pierna ni nada y Israel me dijo que él le había pasado lo mismo, que esté tranquilo que salís 10 puntos, me dijo. Él no operó, estuvo unos meses y estaba a 10 puntos y yo imagínate, dije, bueno, buenísimo, ojalá sea lo mismo. Claro, sí le pasó a él. Claro, ese día me dio apoyo Israel y también se me acercó el Tutas Cejas, que nos conocemos desde muy chico porque íbamos a la misma escuela. Y también me aconsejaba mucho, viste, que él también tenía una lesión, me acuerdo, tuvo una rodilla. Así que también ellos fueron los que me aconsejaron. Es muy interesante, Fede, yo ayer te lo decía en la charla que tuvimos de producción, digamos, también para, que sirva para de ejemplo, digamos, para los que están prendidos, que quizás se bajonean por alguna lesión. Y más le puede servir de ejemplo si tenemos en cuenta lo que te pasó después. Vayamos medio por arriba también, como lo de recién, porque tenemos muchos temas para seguir tocando. Pero te recuperaste y te desgarraste tres veces consecutivas prácticamente. Sí, sí, me acuerdo que me recupero en, creo que en febrero. Y en marzo, a mediados de marzo, Masu me pregunta si yo podía jugar de tres, porque necesitaban un tres. Y la pierna izquierda era la operada, o sea, la pierna izquierda no tenía fuerza ni para caminar. Sí. Pero no, le dije que sí, que olvídate, que cuente conmigo, que me la arreglo. Bueno, volví a jugar de, volví a jugar, jugué de tres y, igualmente, tampoco es que era, estaba todo el día pasando de ataque. Estaba, yo cuidaba, mi quintita era un central, estaban los dos centrales y yo era un central por el lado izquierdo. El que subiera al cuatro, claro. En ese momento, encima jugábamos bastante por la izquierda, porque yo adelante tenía el cata. Y yo se la daba al cata y era, yo se la daba y ya en ese día me iba para atrás, arreglate, le decía. Arreglate y andamos para adelante, porque si me la daba tampoco voy a poder tirar un centro, no tengo fuerza. Claro. Bueno, me acuerdo que estuve jugando unos meses así, me sentí cómodo, siento que rendí. Y ya la pretemporada, en agosto, me pasan de lateral derecho. Estoy bien amistoso. Esto estamos hablando 2019, el año pasado, o 2018. 2018, 2018. Ya lateral derecho, era otra posición distinta, porque el lateral derecho era mi pierna hábil, entonces pasaba un poco más al ataque. Sí. Y en el primer amistoso, se la quiero tirar larga a un defensor de defensa, y me tiró, me tiró. Ahí me desgarré. Ese fue el primer, ese fue el primero. La pierna izquierda me desgarré. Y después... La debe sería. Claro. Después tuviste dos más. ¿Querés contarme un poco de eso también? Es interesante, pero lo más interesante también, como decía, que sirve de ejemplo, porque imagino que habrá pasado mal, que tu familia también la habrá pasado mal, porque era preocupante, digamos, la situación. Y también quiero que me cuentes en eso que decías, que te pasó por la cabeza a dejar. ¿Qué pasó? ¿Qué te incentivó, a pesar de las lesiones, a seguir jugando para intentar cumplir tu sueño? Bueno, primero empiezo por las situaciones en las cuales me desgarré. Creo que la segunda vez fue cuando yo vuelvo de ese desgarro. Creo que juego cuatro o cinco fechas. Y en esa semana el técnico de reserva era Pablo. Y yo subí a reserva en algunos días para entrenar. Y esa semana jugábamos el sábado contra Patronato. Y el lunes me dicen que me tengo que presentar con reserva. La semana pasada lo habían echado al cuatro titular, que era sábado. Lo habían echado. Saborío, sí. Y no había otro cuatro en reserva, entonces decidí subirme para jugar. Yo estoy seguro que iba a jugar ese partido. Y entrenamos el lunes y el martes haciendo duelo en un uno contra uno. Me la tiran larga y cuando quiero salir me desgarro de nuevo el isque izquierdo. No lo podía creer, no lo podía creer con tanto que lo había buscado, viste. Debutar en reserva y todo. Tenías la chance ahí. Y entonces dije, no, me contracturé. Dije, no puede ser que me haya desgarrado, no puede ser. Entonces me meto de vuelta a la fila. Me meto de vuelta a la fila como para salir de nuevo. Bueno, salgo de nuevo. Encima me tocó contra, me acuerdo, el primer duelo fue contra Tommy Osses, que es ligerísimo. Y ese duelo contra Mauri Besson. Era. Y Mauri me la tira por un lado y va por el otro. Y cuando quiero arrancar sentí que de vuelta me dio. Imposible, imposible. Y cuando me hago la ecografía me salió 13 milímetros de desgarro. O sea, me había hecho... Era como, creo que era grado 2. Bueno, imaginate, me quería morir. Me quería morir porque... Decía, no puede ser, no puede ser. Estaba ahí y... Capaz hubiese cambiado todo, viste. Porque si jugaba o si no tenía tantas lesiones, capaz... Hubiese subido adelante a reserva o andá a saber qué pasaba, viste. Sí. Así que bueno, vuelvo, vuelvo y creo que pasó ese año, creo que no me desgarré más ese año. Pero nada, nada, faltaban dos meses, igual tampoco. Pobre. 2018. 2018. 2018. No, 2018 en la última práctica. Ese fue el año que cuando volví del segundo desgarro yo no me podía recuperar del isquio. Lo sentía contracturado, contracturado y nunca podía dar el 100 porque yo arrancaba fuerte. Me tiraba, me tiraba y se me contracturaba. No sé qué tenía ahí. Así que bueno, estuve jugando los partidos que me tocó jugar. Creo que volví y jugué todo hasta fin de año. Tampoco podía exigirme al máximo como me hubiese gustado. Claro. Así que empezamos el año que viene, o sea, el otro año, 2019. Y obviamente yo en ese momento traté de descartar todo por qué me lesionaba, viste. Me ayudó mucho Fede Berri, hablaba mucho con Fede Berri que era el coaching, que es el coaching. Claro. Me hice exámenes de fuerza fuera del club, hice yoga, nada, de todo. De todo como diciendo, no puede ser que me pase esto. Claro, pensabas que no era un tema físico, digamos, que podía haber algo detrás. Claro, porque físicamente yo me sentía bien, viste. Sentía como que mis piernas estaban muy bien, pero cada vez que me exigía de más me tiraba. O pasaba algo, viste, que yo no podía jugar así porque al nivel de salto tenés que dar lo mejor. Y si yo quiero dar lo mejor y no me lo impide el cuerpo. Sí. No, no puede ser. Entonces quise descartar todo lo que pude. Así que bueno, en el 2019 ya yo iba a otro gimnasio aparte, que es Gaia Lab, que me ayudaba muchísimo. Martín Bossiud siempre estuvo muy encima mío también. Otro preparador de instituto. Sí, para que yo pueda estar bien. Así que creo que en ese momento pude emparejar las dos piernas al mismo nivel. Claro, claro. Después, bueno, en el 2019, bueno, arranca el torneo todo bastante bien. Bastante bien porque no sentía ninguna molestia en el isquio ni nada. Y a mitad del torneo del 2019, en una jugada muy aislada, muy aislada porque era el segundo tiempo encima contra Unión. Me quiere encarar el delantero de Unión y en un duro también me la juego y quedo medio como para sacársela y metí el isquio derecho. Y yo enseguida me di cuenta, como tenía tanta experiencia con los desgarros, lamentablemente. Que era algo complicado. Me había desgarrado. Entonces me senté, pedí el cambio. Y ese día se me cayó el mundo. Se me cayó porque dije, no puede ser. No puede ser. Estoy haciendo todo bien. Estoy preocupándome un montón. Nutricionista. Yoga. De todo, de todo. Y decía, no puede ser que me pase esto. Me acuerdo que ese día llamé mi mamá y mi papá. También estábamos todos muy mal. Sí, imagino. Y pensé en dejar. Pensé en dejar porque dije, capaz no es para mí. Me están mandando señales como que cada vez que estoy bien o me siento muy bien me pasa algo. Bueno, me quiero detener en este momento. Es muy interesante lo que estás contando. La gente te manda mensajes de apoyo. Es realmente interesante. Lo ve también la gente. ¿Qué fue lo que te hizo pensar que podías seguir jugando más jugando de toda esta seguidilla del ESPN? Sí, mi familia. Yo creo que sin mi familia no hubiese seguido jugando. O no sé si no hubiese sido jugando, pero no me lo hubiese pensado así, o sea, tan fácil. Porque yo, bueno, ese día me acuerdo que llamé y, bueno, como te dije, estábamos todos muy mal y pensé en dejar. Y, bueno, cuando volví, como que hablando con mi familia y todo, me dijeron que no podía dejar, que por todo lo que luché todos estos años iba a dejar por una lesión y todo eso. Así que, bueno, me costó la recuperación. Tuve tiempo, viste, muy mal, muy mal de la cabeza. Pero, bueno, por suerte tuve el apoyo de ellos, que siempre están ahí. Es muy bueno, Fede. De verdad, volviendo al tema futbolístico, decías, estabas a punto de debutar en reserva, una lesión que no impedía. Pero definitivamente te recuperaste, pudiste debutar en reserva en el segundo semestre del 2019 contra Rosario Central, si no recuerdo mal. Contame qué significó para vos ese día, que lo buscaste tanto y al fin había llegado. Y tuve, fue un día, fue uno de los más felices porque, como me costó tanto, viste, que se disfruta el doble. Claro. En realidad, el partido que debuté fue en Godoy Cruz de visitante, que entré desde el banco entre unos minutos y me acuerdo que cuando entré, dije, te conté la euforia del partido y todo, pensaba, uy, estoy cumpliendo lo que tanto me costó, viste, porque lo busqué y se me impedían tantas cosas. Entonces, nada, lo disfruté. Fue bastante especial para mí. Y bueno, el partido acá contra Rosario, la semana previa también fue muy linda, muy linda. Estaba todo el tiempo pensando en que, es más, imaginate que yo lo hablé con un profe, que ahora el profe nuestro de reserva, que estaba en cuarta, que decía, al día que me toque ser titular, de miércoles a viernes, hago toda media máquina. Hago todo así, trotando despacito. Así que esa semana, cuando veo que estoy en el equipo titular también, fue como que, bueno, voy despacito por la duda, a ver si me pasa algo o me muero. Ah, sí, si me pasaba algo ahí, no sé qué hubiese pasado, porque, pero bueno, no, por suerte pude debutar y, no, fue un día muy feliz para mí y para mi familia. Y ahí, agarraste una seguidilla de partidos como titular, lateral derecho, también coincidió con el buen momento del equipo, de la reserva del Chavo, que terminó puntera en el 2019. Contame, bueno, cómo fue ese balance, esos partidos que pudiste jugar como titular. Sí, fueron, creo que nueve o diez partidos, que pude jugar como titular y ganamos ocho y perdimos uno, que fue el clásico, lamentablemente, el más importante. Pero bueno, más allá de eso, el equipo estaba muy bien, yo me sentía cómodo en todo aspecto, me ayudaba mucho y, bueno, me pude afianzar bien y, nada, por suerte pudimos quedar punteros. Me acuerdo que terminamos el año punteros y con muy pocos goles en contra, porque yo me acuerdo que de esos partidos nos hicieron, creo, un gol solo, que fue gimnasia y después ganamos todos los demás. Y hablando un poco del técnico, del Chavo, que te dio esa confianza en ese momento en el que pudiste jugar varios partidos al hilo, ¿qué opinás sobre él? ¿Qué fue lo que hoy resaltás, que te enseñó? El Chavo me enseñó, pero creo que la mayoría de las cosas que sé en tema concepto, como tuvo tanta experiencia, yo me di cuenta de que cuando subí a reserva había muchas cosas que yo no tenía ni idea, que parecen simples, pero el tema de los perfiles, cómo retroceder, cuándo salir a presionar, hacía mucho hincapié en eso, la verdad que aprendí muchísimas cosas. También el sistema de juego era muy distinto porque el Chavo pone, son muy importantes los laterales para él en ataque, en ataque y en defensa, pero todo el tiempo capaz las salidas son con los laterales o siempre tiene que estar en contacto con la pelota. Entonces, tuve que aprender muchísimo porque era un estilo de juego que capaz no estaba tan acostumbrado, pero no, me pareció un técnico excelente junto a los ayudantes, que bueno, el lomo lo tuve en quinta, pero bueno, ya sé que es un técnico de la puta madre, el Chavo también te enseña muchísimas cosas. Son dos jugadores muy grandes que tuvieron una trayectoria increíble y bueno, por suerte pude sacar muchísimo provecho de eso. Y vuelvo a hablar de la categoría 99, recordamos que vos te sumaste ya 10 años, dos de los más experimentados de esa categoría. Imagino que has visto pasar muchos compañeros que quizás dejaron el lugar por distintos motivos. Vos pudiste reponerte a pesar de las lesiones, hoy seguís estando en el club, estás en la reserva. ¿Qué significa para vos estar hoy en ese lugar? Y imagínate, para mí es muy importante, es muy importante, como dijiste, vi pasar a muchos chicos, de chicos capaz te imaginás que las charlas que tenemos son, ustedes saben, no sé, los técnicos nos dicen capaz, ustedes saben que de acá, éramos 40, ustedes saben que de acá 5 o 6 van a llegar a reserva y uno a primera. Claro. Así que imagínate la satisfacción que para mí estar hoy en el lugar que me toca. La verdad que estoy muy feliz. Y en relación también al futuro, la semana pasada, si no recuerdo mal, se confirmó que los categoría 99 van a firmar contrato o no en diciembre. Contame qué opinión tenés acerca de ese tema, pudiste hablar a los dirigentes, al cuerpo técnico, cómo los llevás. Sí, hablaron con nosotros comunicándonos que el contrato se iba a estirar hasta diciembre, así nos daban las posibilidades de poder demostrar adentro de la cancha, porque en estos meses no podemos demostrar nada. Entonces, bueno, hablamos de eso y, bueno, ojalá que podamos volver pronto para poder hacer un poquito más de fuerza para firmar y que toque lo que toque. Y si me tuvieras que decir tu objetivo hoy en día, pasó algo muy gracioso con Enegro Rodríguez, no sé si lo viste, pero dijo que él tenía como objetivo jugar en uno y tirarse a barrer. Después González, yo creo que dijo, no sé, si me toca debutar en primera voy a estar contento. ¿Cuál es tu objetivo, Federico Tevez? Y como principal en este momento, como yendo paso a paso, me encantaría firmar contrato, me encantaría. Claro. Después de eso, obviamente, debutar en estudiante sería como algo soñado. Yo tengo el objetivo de debutar y de poder jugar en la primera de estudiantes, así que ese es mi objetivo. Y bueno, el negro dice que tirarse a barrer porque le encanta, le encanta. Pero bueno, yo me acuerdo que vi ese vivo y le había preguntado igual que era un caño o una patada, no me acuerdo. Y bueno, pero nosotros somos así, los defensores y el negro también, que queda un poquito rústico, como nosotros. La patada siempre está buena. Y hablando también un poco de los categorías 99 que hoy están en el plantel superior y que ya han firmado su primer contrato, Mura, Colombo, Erquiaga. Bueno, el Chapo dijo que todavía no firmó, pero había terminado hasta esto del coronavirus, entrenando con primera. ¿Qué te genera eso para vos? Teniendo en cuenta que fueron compañeros tuyos, son amigos, te motiva. ¿Cómo ves el tema? Sí, obvio, obvio. Obvio me motiva muchísimo. Son amigos míos, todos son amigos míos. Y la verdad que me ponen muy contento, muy contento que ellos estén triunfando allá arriba. Yo me acuerdo cuando le tocó, creo que el primero fue Iván. Estuve muy contento, me acuerdo que con Facu, cuando Iván debuta en reserva, que fue en sexta, con Facu lo fuimos a ver a Seiza. Así que creo que fue un domingo a las 9 de la mañana, nos despertamos a las 7 y fuimos a un auto. Así que imagínate la felicidad que me da cada vez que ir a uno y ver a ellos, o verlo en la tele, que les salgan las cosas bien, la verdad que es muy bueno. Si me quedan algunos minutos, estoy viendo cómo manejamos el tema del tiempo. Te quiero preguntar sobre uno, porque hay una foto, en la cual estás con compañeros tuyos de la reserva, el día de la vigilia. Pero vamos a ver si tenemos algunos minutitos, porque me queda una anécdota que dijeron en el Instagram de Inferiores Platenses. Nos llegó Marco Rojo, este año. ¿Vos estuviste en la primera práctica de él con él? Sí, sí, sí. Yo estoy en el entrenamiento. Y fue muy especial también para mí, porque ese día fue toda la gente de acá, de Malvinas, que es mi barrio, Malvinas. Ah, vivís por allá. Toda la gente de acá. Y yo vivo a dos cuadras de la casa vieja de Marcos, de cuando él vivía, que yo era chico. Claro. De chico jugábamos el fútbol juntos. Yo me llevo bien con el Becho, que es el hermano. Así que no, ese día fue muy lindo también, porque yo miraba para afuera y conocía a 8 de cada 10 personas. Así que estaba como en casa también. ¿Y con Marcos tenés relación? No, no, no tengo. Y me acuerdo que ese día me acerqué y, viste, mi abuela y mi papá me habían dicho que Marcos venía a casa cuando era chico. Yo me acuerdo que me dio unos botines de chico, que eran unos pumas negros. Que me acuerdo que decía, sí, Marcos Rojo fue en la reserva de estudiantes, viste, pero nada. Yo era muy chico también, no me acordaba mucho. Pero nada, me pregunté, viste, si se acordaba de mí. Y luego me dijo que no se acordaba. Así que después, creo que después de ese entrenamiento me habló el Becho. Y le pregunté a Marcos a ver si se acordaba y me dijo que no. No se acordaba. Dice, ¿cómo no se va a acordar? Dice, ahora lo voy a decir. Así que nada, quedó ahí igual. Ojalá se acuerde. Porque jugábamos el fútbol, hay una canchita de acá atrás que se llama Los Pinos. Sí. Cuando era chico jugábamos, siempre me tocó coincidir con él. Muy bueno, muy buena esa anécdota también. Últimos cinco minutos, Fede. Vuelvo al tema del estadio. ¿Habías ido alguna vez antes de la reinauguración? No, no. Había ido en... La primera vez que fui fue en la caminata. ¿Y qué significó? La caminata fue... Y nada, fue hermoso. Fue hermoso porque yo cuando era chico me tocó... Hubo tiempo que me tocó ir en micro hasta el country. Y me acuerdo que me tomaba un micro de casa hasta 1 y 57 y que la cancha estaba desarmada. Que no había nada, había una tribuna nada más, ¿viste? Así que no, para mí fue muy especial. Aparte con Olindo que quedó... Nada, genera mucha emoción. ¿Y lo pudiste conocer también por adentro o solo estuviste en la tribuna? No, por adentro no pude. No pude. El partido que jugó la reserva en el preliminar yo no lo jugué. Claro. Lo vi desde la tribuna. Tampoco entré con los jugadores ni nada. Lo vi desde la tribuna. Pero el día de la inauguración con Lucho Cuadrones pudimos entrar al campo de juego. Me hizo pasar él al campo de juego y bueno, tuvimos todo muy de cerca. Yo te hablaba de esa foto con Deyan, con Lucho, con Gaspar Dipicio. ¿Hicieron la caminata y se la bancaron bien? ¿Del estadio único hasta 1? Excelente, excelente. Nos encontramos, me acuerdo, con una pizzería de ahí a la salida del estadio único y de ahí fuimos juntos. Pero no, estuvo hermoso, estuvo hermoso. Ni parecía que habíamos caminado tanto por todo lo que nos reímos. Y pasaron muchísimas cosas y estuvo muy bueno. Bueno, Fede, últimos minutos. Vos sabrás que el protagonista tiene que nominar a otro. En este caso, vos vas a tener que nominar a algún compañero de la reserva que todavía no haya tenido minutos en la primera. No sé si lo pensaste. Te puedo dejar algunos minutitos para pensarlo. Lo pensé, lo pensé, ya lo pensé. A ver, ¿quién es el nominado? Y el nominado va a ser Lucho Cuadrones. Y se la devuelvo también porque me nominó en todo el hijo de puta. Me nominó todo lo que pudo y me nominó. Así que ya le dije igual, de medida que te voy a nominar, le dije. Igual le gusta esto. Le gusta, le gusta. ¿Le gusta? Sí, le gusta. Yo lo conozco y me parece que es medio tímido. Así que bueno, vamos a tratar de que se estupe. No, vas a ver que le va a gustar. Aparte quiere revancha porque lo prendieron fuego en varios vivos, lo prendieron fuego. Así que quiere revancha también. Bueno, bueno, está bien. Está muy bien. Te dejo la última palabra, si querés, para la gente que estuvo prendida. Yo también le agradezco por coparse, por prenderse, también por el aguante de los vivos anteriores. La idea es pasarla bien, la idea es conectarnos con los protagonistas. Fede, te dejo algún mensaje para tu familia, para la gente, para tus amigos que estuvieron prendidos durante esta hora. No, mandarle saludos a mi familia, a mi madrina, mandarle saludos al Mapu, a todos, a mis amigos y a Oscarcito que leí ahí, a Celeste también, que quería que le mande saludos. Así que bueno, nada, eso. Muchísimos mensajes de apoyo has recibido. Fede Genio, Fede Teclerc. Tuviste una linda banda, prendida. Sí, los vi, los vi. Bueno, gracias, gracias. Bueno, Fede, muchísimas gracias. Ah, pará, 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 pará. Y al grupo de Sorprendeme ahí que está el Tucu comentando también, porque después me van a cargar al privado también. Saludos al grupo de Sorprendeme entonces. Gente, les recuerdo lo que dije hace un rato, estamos sorteando la camiseta de Facundo Mura, compañero de Fede. Fede se enojó porque Facundo no le regaló nada todavía. Está la publicación en Cateriores Platenses y la vamos a sortear en media hora, una hora con una hora.